Los mejores productos de calidad los consigues en la tienda de dos. Las mejores frutas. Ábrete, te estoy diciendo. Yuca, yuca, yuca. Yuca de dos, plátano de dos. Este es como quien hizo la práctica en el León Giré. No se las valieron. Es mejor que te vayas quitando de aquí porque te vayas a poner una olímpica al frente. Montado, parejante esta montada, papi. Ábrete esta montada, jale. Ey, yo me voy. Pero mañana vengo con D3. Te voy a demostrar que esta vaina no es tuya. Cuidadito ahí, hermanito. Cuidadito, brother. ¿Cómo estamos, colega? ¿Colega? Es mucho gusto con el trabajador Ferrer de la tienda de dos. Nuevo emprendimiento aquí de la tienda de uno. Ahora sacamos de dos. Hermano, pero ven acá. Estás en mi zona de trabajo. Papi, tienda nueva. Tienda de dos. Así como la mujer tuya de dos. Ábrete, mi hermano. Ábrete. Que ni que... Ábrete, ábrete. Si estás malo. Los mejores productos de calidad los consigues en la tienda de dos. Las mejores frutas. Ábrete, te estoy diciendo, hermano. Ábrete, ábrete. Vamos a un llamazo. Ábrete. ¿Qué, hermano? Estoy en la lucha. Yuca, yuca, yuca. Yuca de dos. Plátano de dos. Papi, a lo bien. A lo bien te estoy hablando. Llegó el colega hoy de uno, mi hermano. ¿Cómo te encuentras de uno? Todo bien. ¿Cómo están las ventas? Papi, efectivo. Aquí me dijeron que esta esquina es buena. Que esta esquina es productiva. Papi, ahora qué, mi hermano. De dos, de uno. ¿Y yo qué? De cero. Tú y yo somos colegas. La tienda de dos recogió a todos los carretilleros y les dio trabajo. Papi, si quieres, ves allá. Acércate a la tienda. Ven acá, espérate. ¿De dónde saliste tú, papi? Papi, yo soy empleado de la tienda de dos. ¿Pero qué tienda de dos? Si esa vaina no existe, hermano. ¿Cómo así que no existe? Sí, yo sé que existe el de uno, pero ¿cuál de dos? ¿Dónde me sale tú que de uno? Bien, bien. De dos. Y de a dos ahora. ¿Y yo qué? O sea, mamando. Papi, apriete esta montada, ¿vale? Ábrete, que me está dañando la plaza. Me está dañando el día. No vendí una montada. Ábrete. Oye, este man, ¿qué secreto, Ramón? Cámate. Ábrete, man. Ábrete, ábrete. Ey, ábrase. Ey, pero yo no tengo la culpa que estés enguesado con toda esa vaina. Yo en mi madre vida, en mi puta vida, nunca había visto que un de dos. Hermano, de pronto de uno, te lo voy a buscar aquí en el celular. Espérate ahí. Ey, pero te puedes buscar donde sea. Esto es nuevo. Papi, nunca he visto un de dos. Nunca he visto un de dos. Nunca. Esto salió antes de ayer. Nunca. Mira, de uno, de uno, de uno, de dos, ¿a dónde, papi? Ey, yo había escuchado olímpica, justo y bueno, ara, pero de dos. Es un invento tuyo. Ábrete aquí, hermano. Ábrete, que me estás dañando la plaza. ¿Qué pena, hermanito? ¿Qué pena, hermanito? Barato, hermano. Tres mil pesos el kilito. Papi, ábrete aquí, papi. Papi, te tengo el kilo de yuca a dos mil. ¿Dos lucas? A dos mil. ¿Cómo así, hermano? Agárame un kilito yo, por favor. ¿Cómo así, hermano? Ven acá, papi, ven acá. Papi, ven. Dos mil pesos, dos quinientos. Papi, que está más barato dos lucas. Papi, a dos mil. Papi, ya, perdíte. Mil quinientos, hermano. No, está más barato acá. Esta blanquita está blanquita, papi. Ey, hermano, ey, ey, ey. Ey, papi, me estás dañando la plaza, hermano. Me estás dañando la plaza, hermano. Este es como que hizo la práctica en el León Giré. No se la valieron. Es mejor que te vayas quitando de aquí porque te vayas una olímpica al frente. Ábrete de aquí. ¿Por qué? Ábrete de aquí. Te lo estoy diciendo, papi. A la orden. Esto es como tapado. ¿Qué tienes para ir? Dame, hermanito. Papi, papi, papi. Ahí la estoy dando barata. ¿A cómo? Mil quinientos las dos. Papi, mira. Te tengo esta yuca, a ver. Te la metes en el cuadroleto y te destapas enseguida. Hermano, ¿tú qué? Me la dedicaste hoy. Déjame vender mi papaya, ¿vale? Che, pero si el balé está tapado. Eso no sirve para nada, hermano. La papaya es lo mejor para que te baje lo que tú quieres. Mil quinientos pesitos. Papi, la yuca es la mejor. Oye, hermano, pero ábrete que ni qué m***a, ¿vale? Papi, la yuca, compa. Ábrete que yuca es ni qué yuca. Claro. Le echa aceite, Johnson. Entre colores nos pisamos las carretillas. Ábrete, ábrete, ábrete. Por eso es que lo echaron de León Giré. Te voy a... Aquí no vuelvas, mi hermano. Te voy a... Aquí no vuelvas ni tú, ni tú vuelvas aquí, le estoy diciendo. No vuelvas aquí porque tienes problemas en serio conmigo, hermano. Nosotros es que nosotros nos vamos. Porque mañana van a poner un jara ahí, ve. Ey, yo me voy. Pero mañana vengo con D3. Te voy a demostrar que esta vaina no es tuya. Si quieres tener problemas conmigo, no vengas mañana. Que va, caramango.